Al considerar la rápida expansión de los contagios por coronavirus en todo el mundo, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de pandemia. El director de esta organización, Tedros Adhanom, advirtió que el virus no solo representaba una crisis en la salud pública, sino en todos los sectores de la sociedad. La decisión de pasar de epidemia a pandemia estuvo justificada tras el reporte de casos positivos en varios continentes y la falta de acción de algunos países para controlar la propagación de este virus obligó a millones de personas a confinarse. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre fueron el centro de atención de la comunidad internacional. Desde el inicio de la campaña, el presidente republicano Donald Trump se enfocó en criticar la carrera política de su oponente, el demócrata Joseph Biden, quien junto a su fórmula vicepresidencial Kamala Harris resultaron ganadores tras un largo conteo de votos. El pueblo de esta nación ha hablado. Nos han dado una victoria clara, una victoria convincente, una victoria para nosotros, el pueblo, con la mayor cantidad de votos por una fórmula presidencial en la historia de nuestro país, 74 millones. Con 306 votos electorales a su favor, Biden y Harris asumirán la dirección de la Casa Blanca el 20 de enero del 2021. El 9 de noviembre, a través de una moción de vacancia, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, fue destituido de su cargo por incapacidad moral. Ya en el pasado había sido acusado de corrupción, pero hasta el día de hoy se mantiene firme en negar dichas denuncias. Tras su destitución, Manuel Merino de Lama, el entonces jefe del Congreso, asumió a la presidencia de la República, pero tan solo por cinco días, pues los peruanos salieron a las calles a protestar y a rechazar el nuevo gobierno, situación que obligó a Merino a renunciar el 15 de noviembre. Con la aguda crisis política, la pandemia y el inconformismo social, se realizó una nueva votación en el Congreso en la que Francisco Sagasti fue elegido como presidente interino hasta el próximo 11 de abril de 2021. Con Sagasti al mando, Perú ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años, lo cual evidencia una continua crisis del sistema político peruano que se suma a la pandemia y a las problemáticas sociales. En Chile, un histórico plebiscito se celebró el 25 de octubre y es histórico porque con este mecanismo los chilenos aprobaron modificar la Constitución de 1980, que rige en el país desde la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. La votación fue contundente. Un 78,27% de los chilenos solicitaron redactar una nueva Carta Magna, decisión que también celebró el presidente Sebastián Piñera. Impulsar una Constitución que recoja los valores y principios que viven en el alma de nuestra sociedad. Una Constitución que reconozca y proteja los derechos y las aspiraciones de todos nuestros ciudadanos. Esta nueva Constitución será redactada por una convención constituyente formada por 155 ciudadanos. Todos ellos serán elegidos el 11 de abril de 2021 a través del voto popular. El desarrollo de las vacunas contra la pandemia del COVID-19 fue, sin duda alguna, un momento crucial en el 2020. Aunque la mayoría de fórmulas toman años en ser elaboradas y autorizadas, después de investigaciones continuas y ensayos clínicos, el 2 de diciembre, el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna del consorcio Pfizer y BioNTech. Contando a la Unión Europea, cerca de 40 países gestionan los trámites de aprobación y desarrollan su plan de inmunización contra este virus que transformó la vida cotidiana en todo el mundo. La OMS aspira a que un 70% de la población mundial sea vacunada durante el 2021.